¿Qué tal amigos? Pues hoy quisiera compartir contigo un teléfono. Este teléfono es el teléfono de la salvación. Para que tomes nota ahí donde estés. El teléfono es 012734627. ¿Se te hace raro que haya un teléfono de la salvación? Pues déjame te digo en qué consiste este teléfono. 01 es un libro, un libro de la vida. Un libro que si lo tocásemos y creyéramos y en fe, latiera como nuestro corazón. Es la Biblia. 01, un libro. El 2 está conformado por dos partes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 73, el número siguiente. Este número es el total de libros que contiene ese libro de vida. 46 del Antiguo Testamento. 27 del Nuevo Testamento. Te lo repito y toma nota. El libro de la vida. 01, 2, 73, 46, 27. Porque Dios nos habla a través de la Biblia, a través de las personas y a través de los acontecimientos. Y te voy a leer unas características que debe tener un buen cristiano. Y esto, aparte de leerlo, lo puedes poner en práctica. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En la Biblia. Te voy a dar algunas citas. Son 10 consejos. Nada más. Toma nota para que no se te olviden. El número uno. Dice la Escritura. Poner a Dios como prioridad en su vida. Esto lo vemos en Mateo 22, 37. Como número dos. Un buen cristiano es guiado por el Espíritu Santo desde que comienza su día. ¿Dónde encontramos esto? Romanos 8, 14. También un buen cristiano, dice la Escritura, es perdonador. Pasa por alto la ofensa. Mateo 6, 12. Número cuatro. Dice también. Domina su carácter y emociones. No es impulsivo. Segunda de Timoteo, 1, 7. Número cinco. Se maneja por convicciones, no por emociones. Esto lo vemos en Romanos 14, 23. Y en Hebreos 11, 1. Número seis. Tiene espíritu afable, agradable y tranquilo. No es agresivo, ni apático, ni negativo. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? En Filipenses 4, 5. Y número siete. Es equilibrado en su estima. Ni tan alto, ni tan bajo. Romanos 12, 3. Número ocho. Es humilde, no tiene soberbia ni orgullo. Si se equivoca, no busca justificarse. Sabe aceptar su error. Esto es un salmo, el 138, 6. Número nueve. Practica el respeto, no siendo descortés ni desubicado. Romanos 13, 7. Y por último, el número diez. Está sujeto a las autoridades establecidas sin rebeldía. Romanos 13, 1. Y así, hay muchas citas que pueden guiar tu vida. Por eso, empecé diciendo, es el libro de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Nunca se te olvide este teléfono de la Biblia. Ahora sí que podemos decirte como lo dicen en algunos comerciales. Llama ya. Y ahí está la salvación para tu vida. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima emisión. Dios te cuide y te bendiga. Gracias. Gracias.